Vamos a hacer un test de regeneración democrática. Pregunta primera. ¿Usted piensa que la mujer del presidente del gobierno tiene un asistente que puede llamar al rector de la Universidad Complutense para que comparezca en el Palacio de la Moncloa? ¿Sí o no? Pregunta segunda. ¿Usted piensa que es correcto que la mujer del presidente del gobierno le pida al rector de la Universidad Complutense que le cree una cátedra extraordinaria sin cumplir los requisitos? ¿Sí o no? Tercera pregunta del test, señora Maroto, de regeneración democrática. ¿Usted piensa que es correcto que la mujer del presidente del gobierno se reúna con el presidente de Indra para que le financie un software? ¿Sí o no? Cuarta pregunta, señora Maroto, de este test. ¿Usted piensa que es correcto que la mujer del presidente del gobierno registre a su nombre y obtenga un lucro económico de un software que es propiedad de la Universidad Complutense? ¿Sí o no? Y la última pregunta del test, señor Murgui, que estoy seguro de que usted también la va a querer responder. ¿Considera usted que la ministra de Industria debe financiar los cursos de la mujer del presidente del gobierno? ¿Sí o no? No, señora Maroto, saca usted la misma nota que el Pedro Sánchez en la regeneración democrática. Cero zapatero. Muchas gracias.